Bueno, vamos a hacer un repaso de las armas. Primero, nivel 155. Entonces, editar el armamento, el asfal, logré llevarlo a nivel 53, que es el máximo, la Kilo 69, que es el máximo. Después la M4A1, está en el nivel 71, que es el máximo, la ICPR 208, con esta preparación que tiene, ahora está en el nivel 25, pero bueno, ya la subiré. VLK, bueno, la Grau, la Grau la tengo. Tengo el modelo OFAGA, que es nivel 28. El AN94, el máximo, nivel 68. El SCAR está en el nivel 65, que es el máximo. Y después el resto, a ver, falta bastante, ¿no? La Holger, falta bastante. La AX50 también, después tenemos la UG. Y la Breu, esta Breu en particular, es la que te dan con la misión del ayuntamiento. Y, bueno, Rottweiler es una para jugar. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la hora de la apuesta? Bueno, la apuesta sería, yo creo que la Grau y la SPR 208. Sí, vamos a poner acá, vamos a poner ligera, fusil táctico, SPR 208. Vamos a elegir la mía. Y tenemos Grau, SPR 208. La 208 debe tratar de subir, pero no, no es fácil. Y la Grau, así como está, tampoco es fácil. Realmente es una, bueno, es una buena arma, pero hay que subirla. En este nivel todavía sigue disparando cacahuetes. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos varios relojes que fuimos ganando. Mar Negro, Duende. Este bastante fosforito, bastante molesto. Y después, bueno, la armería, hay unas cuantas acá conseguidas, en fin. Eventos de Halloween, por ahora hay 6 del total, pero no son todos. Me falta el Storage. Yo creo que acá, en alguno de estos puntos, aparece cuando... Bueno, falta el Storage. Falta el Super Store. La Damm, no pudimos ir, está lleno de gente. El Tren, también llena de gente. El Hospital, TV Station, Downtown. Warwick Stadium, Puerto. Sí, logramos la de Lamberland. Y el final, en el Gulag, te regalan un cuchillo. Que debe ser más que interesante. Después del pase de batalla, llegamos al nivel 100, con un montón de porquerías obtenidas. Y después el Progreso. A ver, bien, bien, no es... Que tenemos 215, 300 enemigos. Bueno, acá faltaría unos cuantos. Y acá, Progreso, desafío, destruye 15 vehículos. Bueno, esto, quizás estoy más cerca de hacerlo. Bueno, desafíos, misiones... Eh... Esto lo que pasa es que no es tan fácil estas misiones. O baja desde un vehículo, ¿no? Mata usando el dron, consigue fusil de asalto. ¿Qué te puede hacer, eh? Activar esta misión. Después, lo de maestría. Pelotón de los contratos inmortales. Bueno, este lo logramos hacer. El resto, complicado. Victoria de voting. Una victoria en voting, 10 victorias en voting, 50 en voting. Esto no es tan fácil. Una victoria en battle royale, que no estamos jugando. O sea, y acá que tenemos una 25. Y ahora necesitamos 100 victorias en Warzone. Esto es muy complicado. ¿Por qué estamos usando esto? Bueno, básicamente porque es de noche. Y esto engaña bastante de noche. Así que vamos a seguir usando este personaje. ¿Qué otra cosa teníamos? Bueno, las balas perforantes. Esto está bien. Y, eh... Bueno, creo que nada más. Bueno, el nivel 155 lo vimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Hay 37 pruebas que no sé para qué servirán. Bueno, hasta aquí llegamos. Rango 155 con todas esas armas al máximo nivel. Bueno, ya tenemos... Bueno, ya tenemos... Bueno, ya tenemos... Bueno, ya tenemos...